Hola, ¿qué tal? Soy Mike Miramontes. En esta ocasión me acompaña en el piano un gran amigo, Pablo Sando. Esta canción se llama ¿Y cómo es él? Espero que les guste. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate mujer, se te hace tarde. Arréglate, y llévate el paraguas por si llueve, que él te estará esperando para amarte. Arréglate, y yo estaré celoso de perderte. Arréglate, y abrígate, que te sienta bien ese vestido gris. Arréglate, sonríele, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Arréglate, perdóname, perdóname, si te hago otra pregunta. Arréglate, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Arréglate, ¿de dónde es? Arréglate, ya que dedica el tiempo libre. Arréglate, preguntaré, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Arréglate, es un ladrón que me ha robado todo. Muchísimas gracias, espero que les guste, lo compartan. No. No.